Lo que tenemos nosotros en Hora de Reír es exceso de humor. Por eso vamos a arrancar con una dama que dejó la playa a la bikini para venirse. Ella se ha especializado en la improvisación, se va a animar a hacer cualquier cosa. Además es directora, actriz, intérprete y tiene una de las mejores entradas. Así que aplaudan fuerte a la señorita Jennifer Frank. Hola, ¿qué tal? Hola. ¡Qué divinos! ¡Qué divinos! ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, yo soy espléndida, como podrán ver. La verdad que estoy contentísima de estar acá. No iba a venir, ¿eh? No iba a venir. Pero Mario, Caro me rogaron, estaban ya arrodillados rogando. Dije, bueno, me hago un tiempito y voy a verlos. Sí, porque a mí me encanta la televisión, me encantan... Esperen que me saco esto, así me aprecian mucho mejor, ¿no? Me encanta la tele, me encanta todos los medios estar acá. Yo, quizás me reconocen. ¿Me estás recono... Sí, ahí me están reconociendo Juana Bernabé. Sí, soy un poco actriz, un poco modelo, un poco cantante, un poco de todo, un poco mediática, digamos. Me encanta. Amo, amo. Siempre miré mucha tele y por eso quería estar de este lado. Y ahora que llegué acá me doy cuenta que es todo mentira. De verdad, es como una decepción. Es algo terrible, pero es así. Nada de lo que sucede en la realidad tiene que ver con lo que te muestran en la televisión. Yo me di cuenta, es como que de repente se me cayó el velo de Animal Print de los ojos y pude ver la realidad. De verdad. No sé, por ejemplo, ¿no? Prendés la tele, prendés la tele y ves caminando por una playa paradisíaca, una rubia despampanante que tiene un pelo que le brilla al sol, un cuerpo impresionante con una malla enteriza blanca, divina, y te dice... ¿Qué te dice? Yo soy como vos. No, mirá, vos no sos como yo, no, para nada. Por empezar, vos tenés el pelo como si hubiesen rapado a 15 nenas albinas en Nueva Zelanda y te lo hubiesen recién puesto, sí. Después, cuando yo salgo de la playa, que camino por las toninas, nada que ver por la que ella camina, tengo tres kilos de arena en la cabeza y mi pelo parece un nido de carancho, nada que ver. Y esa malla enteriza blanca, mira, a mí me queda como si fuera una medusa deforme y rara. Así que no me digas que sos como yo, porque no, ¿eh? Y otra cosa que funciona muy bien en las publicidades son los clichés. Sí, 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 quizás parece tonto lo que digo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si se los digo así? ¿Soy inteligente ahora? ¿Eh? Soy inteligente, ¿no? Y si además de esto le agrego un plano de crecimiento de una empresa y lo señalo, soy exitosa. Además de inteligente, soy exitosa. Y si a todo esto le agrego una sonrisa casual y espontánea, soy inteligente, exitosa y mi toallita diaria me protege las 24 horas del día. Es que es así, es así, es así. Como a mí me encanta, ¿saben cuáles son las propagandas de perfumes? Las de perfumes son geniales. Esas que de repente destapan un perfume y aparecen imágenes raras. Sale un viento que no se sabe de dónde. Empiezan a delirar frases y palabras en francés. A mí nunca me pasó. ¿De dónde? Nunca me pasó. Otra cosa que nunca me pasó es salir de un negocio cargada de bolsas y llena de felicidad, gritando, ¡hay rebajas! ¡Hay descuentos! ¡Dos por uno españoles! Por favor, jamás, jamás me pasó algo así. Y otra cosa que funciona muy bien en la publicidad es agregar después de una frase la preguntita, ¿y vos? Es como que eso te hace más pasable cosas que son espantosas. Por ejemplo, te dicen, yo ya probé jugo de coliflor, ¿y vos? Yo ya uso pegamento para los dientes, ¿y vos? Yo ya uso pañales para adultos, ¿y vos? De verdad, de verdad, como estas nuevas publicidades también, PNT, las deben conocer, ¿no? Que es la sigla de publicidad no tradicional, es decir, te la meten sin que te des cuenta, ¿no? Entonces, me hizo acordar a algo, pero no, no. Pero entonces, claro, en medio de una conversación, de una entrevista, vos ves al locutor que dice, así que, claro, me contás que tuviste una infancia terrible, casi te matan, te golpearon, no, casi no llegás viva a esta edad, pero tus hijos tienen piojos, no te preocupes, con no piojex, nunca más un piojo, cero piojos, cero problemas, no piojex. Seguime contando, sí. Son esquizofrénicos, ¿qué les pasa? Pero en realidad, porque tratan de que esto, de que la realidad llegue, ¿no? De estar en la realidad, y los que empezaron trabajando con esto de traer la realidad, fueron las propagandas de Llame Ya, ¿se acuerdan de esas? Todavía hay, ¿no? Esas que al principio había una realidad blanco y negro, donde todo te salía mal, 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 pero muy mal, a un nivel tremendo de mal, 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 mal. Y entonces te decían, ¿está cansado de no poder rascarse la cabeza? ¿Está cansado de no poder saludar? No se preocupe, porque ahora con Mano Top podrás rascarte la cabeza, señalar, y hasta meterte el dedo en el oído. Mano Top, si llamás ahora, te regalamos un dedo extra de usos múltiples. Y bueno, lo que pasa es que, igual a mí me gusta, ¿eh? Me encanta la TV, me encanta la publicidad, me encanta, por eso estoy acá. Pero hubo una época difícil, ¿no? Con esto de la realidad, de traer la realidad hacia nosotros, una época difícil donde hubo toda una horda de mujeres estreñidas. ¿Se acuerdan? Que no podían, mujeres, ¿eh? Porque hombres no eran, eran solo mujeres que no podían ir al baño. Todos vamos al baño, ¿no? Yo, aunque no lo crean, también voy al baño, vamos todos. Bueno, estas ninguna podía. Y entonces salían al principio con cara de compungidas. Bueno, con cara cuando tenés como un bolo atascado, ¿no? Que no, no, no puede salir. Entonces estaban mal, la pasaban mal, vivían mal, hasta que de repente, como una heroína, aparecía Georgina Barbarosa, que parece que cagaba bárbaro, y las ayudaba a todas. Las ayudaba a todas, todas iban al baño, y después aparecían todas vestidas de violeta. O sea, ahora ves una mina caminando de violeta por la calle, decís, ah, caga bien esa, ¿eh? Caga bien. Y bueno, igual no le decían así, perdón, me fui con la palabra re feo, era tránsito lento. Eso, o sea, te agarra un piquete y no cagás más. Quedaste ahí. Pero bueno, a mí me encanta, como les decía, me encanta, me encantan las publicidades, me encantan los programas, me encanta la tele, amo la ficción, por eso aguante la ficción, carajo.